Dicen que cada hogar es un mundo, y en la pandemia para millones de inquilinos, ese mundo puede terminar en cualquier momento. Para este mes no alcanzo para la renta, pues no sé cómo le voy a hacer. Quienes están atrasados con sus alquileres pueden ahora respirar más tranquilos, al menos por los próximos tres meses. La Casa Blanca extendió esta semana la prohibición de desalojos, y dijo que en la ley de rescate se aprobaron más de 21.500 millones de dólares para asistir a familias que no puedan pagar. Los fondos serán administrados por estados y ciudades. El programa de Los Ángeles ayudará a más de 64.000 hogares. Algunos analistas creen que ese tipo de ayuda es esencial para reflotar la economía nacional. Estados Unidos está a puertas de salir de lo que ha sido un largo y oscuro túnel. Hay que hacer un esfuerzo final. Esperamos que el 2021 le dé esa posibilidad a Estados Unidos. En medio de la crisis, los precios de los alquileres en ciudades como San Francisco están bajando, pero eso es solamente una buena oportunidad para quienes tienen dinero. Para los demás, entre ellos millones de desempleados hispanos que están desesperadamente tratando de mantener lo que tienen, la realidad es muy diferente. Sobre todo para aquellos que no califican para recibir asistencia. Lo bueno es que al menos no los van a desalojar hasta junio. Lo malo es que la deuda no se borra, sino que se sigue acumulando. Sí, me he atrasado, pero me están esperando. Para María lo que hoy debe es casi una fortuna. Eso como no es 8.000. 8.000. ¿Qué significan 8.000 dólares para ti? Es bastante. Y mientras tenga techo, va a seguir saldando su deuda como pueda. Estoy pagando mi renta con lo que estoy haciendo ahorita. Cada tamal que vende, se va a pagar el alquiler. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión. Gracias por ver el video.